Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un maquillaje fácil y voy a empezar también haciéndome la ceja Como ven no traigo ceja, así que pues si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito A suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito El link de la tienda les voy a estar dejando aquí abajito Así que si cualquier producto que utilice les guste pueden ir a ver, a checar la tienda de costales en chicas Y bueno, sin ya nada más que hablar, ahora sí empecemos con este maquillaje Música Bueno chicas voy a empezar utilizando este maquillaje de la tienda de costales en chicas Estas brochitas de aquí que vienen en esta carterita pequeña de costales en chicas Así que en la parte de adentro vienen unas, cuantas brochas vienen Vienen cinco brochas, así que voy a estar utilizando esta de aquí para lo que es la ceja Así que vamos a empezar pues Son unas brochitas pues las digamos las más necesarias cuando queremos salir o vamos de viaje O así, así como que para maquillarnos súper rápido Son las brochas esenciales Entonces esta brochita de aquí Me gustó mucho porque es súper, como les digo, no es ni tan suave pero ni tan dura Está en el punto que no necesita Voy a estar utilizando mi pomada de focayure Es la número 02 Así que vamos a empezar, hacemos la ceja para Bueno, lo que yo hago, como ven ahí ya lo ando acabando la pomada Así que en estas dos partes le lleno del producto Se movió ahorita acá Lo que yo hago primero, como siempre, es delinear esta, la zona de aquí Antes de empezar pues cualquier cosa Así que le vamos poniendo poco a poco Hasta más o menos aquí Ya lo tengan así Ahora vienen de aquí chicas Más o menos seguían de esta parte de aquí Y lo unen con la otra rayita De ahí rellenan Y van jalando todo lo que la brocha tiene Hacia el comienzo de la ceja De esa manera Como esta brocha de aquí no trae cepillito Pues voy a agarrar cepillito de mi otra brocha Y vamos a cepillar Y ahí ya quedaría así, de ese modo Meio resbaloso la nivea Así que bueno, voy a estar utilizando esta paletita de ceja de aquí Que la compré en el Daiso Así que voy a estar utilizando este color de aquí Con la misma brocha Solo que voy a estar colocando El marrón oscuro en toda la parte de la colita de mi ceja Con la misma brocha Así que tratan de pues rellenar más o menos en la colita Bueno, ahora chicas Una vez que ya colocaron puro Pues marrón oscuro en la parte de la colita Ahora con la misma brochita que trae aquí Esta paletita Voy a estar utilizando este color con este Y lo voy a estar colocando En la... En el comienzo de mi ceja Así que agarra un poco Y van a estar colocando en toda esta parte Bueno, creo que me hago unas cejas complicadas Pero me gusta mucho pues el resultado que me deja Así que ya depende si ustedes se quieren hacerlo de este modo Pues o lo hacen de otro modo Ahora voy a estar utilizando este corrector de aquí Para hacer la limpieza de la ceja Y voy a estar utilizando una brocha Aparte que es de Costal Essence Pero es de otro set Esta de aquí Para hacer la corrección Ya que en este set de brochitas Pues solo trae el... Para hacer la ceja Y brochas para difuminar sombras Bueno, ahora Con esta brochita ya le puse el corrector todo Ahora voy Y voy a empezar llevando el corrector En todo Esta parte Guau, esta brochita sí me encantó Es la del set de la... Del potecito negro Bueno, ahora vengo aquí Y voy a estar corrigiendo Toda esta zona De aquí Trato de hacerlo... Ahí si quieren lo pueden hacer más delgado Como a ustedes les guste Pues yo... Si es que se pasan Lo hacen muy delgado Pues luego lo rellenan un poquito Y listo Pues eso de ahí sería todo Luego traten de difuminar Todo esto Por abajo también Ahí ya las cejas Ya están listas chicas Ahora voy a pasar Lo que es el cepillito Para poder hacerlas en esta parte Para que se vean más naturales Así que pasen muchísimo El cepillito Ahora voy a estar utilizando Este fijador de aquí Que es para ceja Del Daiso Que me gusta mucho también Te las dejas súper firmes Todo el día Y... Y aunque subes y todo No se te salen las cejas Eso es lo bueno Así que ahora Con este líquido Lo único que voy a hacer En esta zona de aquí Es parar todo Los pelitos Y atrás yéndonos Peinando los otros pelitos De la parte De la colita Vean Se ve como más bonito Con el otro ¿Ven la diferencia? Así que Ahora voy a estar Poniendo a este lado Listo chicas Me puse cinta En esta parte no encontré Mi otra cinta Que son de... De... Pues de papel Así Porque este de aquí De plástico Así que Ahora voy a estar Utilizando De... De estas brochitas Como pueden ver Ahí solo trae Una que es para ceja Y las demás son Para difuminar sombras Así que voy a estar Cogiendo esta No, eso no Este... Esta de aquí Esta de aquí Para poner la sombra De transición Paleta de 26 colores Si no me equivoco Si no veo al revés Ok Me estoy tomando Este rubor de aquí Que es... Tiene como un color Meloncito Voy a estar Utilizándolo Como sombra De transición Pero antes de eso Voy a estar Utilizando este primer De Costalesense Y aquí Y listo De ahí Voy a pasar A difuminar Todo muy bien Toda en esta zona De aquí No se olviden De sacudir Su brocha También Cuando agarran Un poco de sombra Y luego Tratar de difuminarlo Para que así No coja mucho exceso Y no se... Pues no se marque Demasiado En la zona de aquí Ya que es de transición Y no queremos Luego aquí también Voy a hacer lo mismo Cuando ya está difuminado Voy a estar tomando La misma brocha Y voy a estar colocando Este marroncito De aquí Chicas Así que nos venimos Bien Aquí abajo Y vamos a estar Como ya tenemos Aquí la cinta Para que nos ayude A no pasarnos Pues para el otro lado Ahora sí Con toda la confianza Del mundo Vamos a estar Difuminándolo Súper bien Ahí solamente Concéntrense En difuminar Bien Toda esta zona Me voy a ir Hasta más o menos Aquí Y voy a tratar De difuminarlo Bien Esta brochita De aquí Esta aquí Que trae Los pelitos Un poquito Más delgaditos Colocando Esta sombra De aquí Que es bajita Pero tiene un poquito De destellito Está bien Colocar esta rosada Pero pues No sé Esto El anaranjado Lo vamos a estar colocando Más o menos En esta zona De aquí Y llenarnos Un poquito Para arriba Difuminándolo bien De esta manera Chicas Y listo Pues eso sería Todo Ahora sí Voy a quitar Lo que es Pues Esta La cinta Y aquí también Y ya Pues ya quedaría así Ahora solo me toca Limpiar Bueno Ahora voy a estar Utilizando las Quimolaces Chicas Estas de aquí Así que Estoy pensando En hacer Pues lo que es Delineado Pero no sé Toda Voy a hacer El delineado Bien pegadito A las pestañas Así Para poder Poner encima Las pestañas Postizas Y listo No se enchenen Las pestañas Cuando se van A poner Pestañas Postizas Porque luego Se les va A complicar Pero un montón ¿No? Ponerse Las pestañas Postizas Así que eviten Enchinarse Las pestañas Antes He puesto La base De MAC Esta de aquí Y otra La base De este Otsu Chicas La que es clara Así que Voy a estar Pues difuminando Todo muy bien Esta brocha Es la de Costal Essence Ahí Ahí está Se ve Listo Voy a poner Base en Todo La parte De aquí Pero no En la parte De las ojeras Así que Cuidado Por ahí Ahora voy a estar Cogiendo Esta brocha Que es más Gorda De Costal Essence Y voy a estar Haciendo Esto Para que Lo que no difumino Es la brocha De lengua De gato Esta la pueda Difuminar Bien Y a quitar También el exceso Un poco Ahora voy a estar Utilizando Esta paleta De correctores Eclipse También de Costal Essence Así que Voy a estar Tomando Este Voy a estar Tomando Voy a estar Tomando Este color Ahí ya Agarré Un poco Y lo voy a estar Colocando En esta zona De aquí Justamente Y si cubre Súper bien Vean el Lado Que no traigo Y este lado Solamente Que estoy Viendo Que este Es muy Pastoso Y se me va a hacer Arrugas En esta zona Espero que no Pero Por lo que estoy Viendo Cubre Porque es Pastoso Y es así Bien Bien Cremoso Y esos Correctores A mi no me hacen Bien Así que Vamos a seguir Viendo Que tal Que tal Funciona En esta zona Voy a poner Uno que es Más Clarito Así Terminándolo Con una Esponjita Porque Para que Quite Un poco El exceso Porque si Lo difumino Con brocha Como que Va a dejar Demasiado Corrector En esta parte Y cuando Deja Demasiado Corrector Como que Se empieza A arrugar Demasiado Aquí Y peor Si el Corrector Es muy 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 Pastoso Voy a utilizar Otra vez El marrón Puesto Este Blanco En la línea Del agua Ahora Les voy a poner Aquí Un poco De marrón Y difuminarlo Muy bien En esta zona Difuminarlo Súper bien Traten de No agarrar Mucha sombra Para que Solamente De un poquito De sombra En esta parte No mucha Ya me puse Máscara Chicas Utilice Estas dos De aquí La de Otsuo Y otra Que es de Pupa Que ya no Tengo Pero igual La uso Que tiene Un poquito Solamente Y así Quedarían Más o menos Los ojos Ya con la Máscara Y todo Lo demás Estaría Utilizando Este delineador De sigma Que es Súper mate Y bueno No se sale Así que voy a estar Poniendo Una línea Pequeñita Aquí como De gatito A ver Ya sé Que nunca Hago Estas líneas Porque pues No sé No siento Que me quede Muy bien Pero ha de ser Porque también No me da Bueno No uso Mucho Esa línea En el ojo Y cuando la uso Pues me siento Rara Medio rara Así que Ahora voy a estar Poniéndolo Aquí Y bueno Ahí ya quedaría Así la raya Voy a tratar De arreglar Esta rayita De aquí Que la verdad Que se me complica Esto Iluminador Y lo voy a estar Ubicando En esta parte De aquí Que también Iluminador De costales Sense Que está Súper Bello Ahí utilice Este iluminador De aquí De la paleta De costales Sense Que trae Rubores Y también Este iluminadores Y bronzer Estaría haciendo El contorno Con este De aquí Con la misma paleta Que utilice El iluminador Así que voy a estar Ahí con eso Así que vamos a ubicar El contorno En esta parte De aquí Y hacer su carito Piscadito Para que le salga bien Si no Si es que no saben La línea De aquí Más o menos Y listo Ahora voy a estar Utilizando Este color De aquí O bueno Voy a utilizar Este de aquí Porque en otro Video Utilice este Así que vamos a estar Utilizando este De aquí Este color Llega a ser Pues moradito Así Está bonito Pensé que no me iba a gustar Pero sí Así que aquí también Le vamos a ir poniendo Yo siempre aplico El rubor Con la misma brocha Del contorno Así que Bueno Si quieren Pueden hacerlo Con diferente brocha Pero siento que Igual Yo siempre Aplico igual Este color De aquí Niñas Con una brochita De la misma carterita Esa Del estuche Que vino Así que También pueden poner En esta parte De aquí Bueno chicas El labial Que voy a estar Utilizando Es el número 02 De Nice Face Bueno aquí Ya se le borró El nombre Pero es De Nice Face Está súper bonito Este color No encuentro La verdad Este color En otros labiales Por más que los busco Pero Es que este labial Queda como casi Todos los maquillajes Así que Este sería El acabado Ya Espero que Si les haya gustado Este look Así que Si Espero que Les haya gustado Este maquillaje Los productos Están súper buenos El primer Hace que Las sombras Se difuminen Súper bien Este maquillaje Lo pueden utilizar Para navidad Ya como les había dicho En el video Pues Si no tienen tiempo De maquiarse Algo súper bonito Bueno Bonito Este maquillaje Está bonito Súper dramático O algo así Con cuencas marcadas Y eso Este maquillaje Sería una buena opción Para eso Cuídense mucho Que muchitas Y gracias por ver este video Y ya nos vemos Hasta el próximo Chao Chau Chau